Y las madres de los niños con cáncer que se encuentran internados justamente en el hospital oncológico han decidido levantar su medida de presión luego de 10 días de mantenerse movilizadas. Esto tras la firma de un convenio con la gobernación en la que la institución departamental se compromete a llevar adelante las acciones que ayuden en este caso para que se pueda construir el bloque pediátrico y además se implementen algún otro servicio que estaban ellas reclamando. Esta tarde se llegó a ese acuerdo y se firmó un compromiso justamente para lograr todo esto que ellas estaban pidiendo. Hoy día podemos arribar a un acuerdo, acabar con esta medida que tanto ha lastimado a esta señora y el compromiso de la gobernación de avanzar, de construir este pabellón pediátrico, de solucionar inmediatamente el tema del hacinamiento que tienen los niños al ampliar a 8 camas dentro del hospital. Ellas han quedado tranquilas, se ha firmado un compromiso donde está el departamento jurídico, está la asamblea legislativa, está el SED, estamos nosotros. Y firman la presidenta y la vicepresidenta en constancia. Es un buen día, es un buen día porque creo que hemos arribado a un acuerdo donde vamos a avanzar. Le hemos pedido a ellas que nos colaboren y nosotros vamos a estar a su lado como siempre para solucionarle sus problemas. El 15 de la apertura es sobre, le hemos invitado a ellas para casistas, se va a crear una comisión de los institutos oncológicos y ellas para que acompañen el proceso y seguiremos apurando los pasos mientras el tema jurídico nos los permita de acortar los tiempos y hacerlo lo más rápido posible. La construcción debe hacerse en este instituto oncológico porque es parte de un hospital, no es un edificio aislado, es parte de un hospital y el hospital funciona. Aquí está la alimentación, el oxígeno, los servicios, el laboratorio, la radioterapia y luego pensaremos en hacer otro hospital. Ya tendremos que diseñarlo y planificarlo con más calma, con hacerlo las cosas de la mejor manera porque Santa Cruz seguirá creciendo, dentro de 10 años tendremos más de 4 millones de habitantes en esta ciudad y el gobernador ya instruyó que sea un hospital de 500 camas, pero también debemos pensar en un oncológico nuevo. La construcción se hará el próximo año, si no creo que dé tiempo para empezar las obras este año, pero este año nos hemos comprometido a estar en el documento, incluirlo en el POA, va a ser un pabellón pediátrico equipado, funcionando como corresponde, no es una obra fantasma, no es una obra que va a estar vacía, tiene que estar funcionando y es el compromiso del gobernador y de la gobernación.